hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo como siempre costa deportes comprometidos con todos nuestros oyentes suscriptores televidentes fans seguidores en materia informativa y hoy no es la sesión aquí siempre vamos a tener información de primera mano por supuesto de james rodríguez tenemos la última noticia en relación al colombiano y tiene que ver con su reciente pasado en el real madrid si señor así es james rodríguez estará de vuelta en españa le vamos a explicar porque estamos comentando esta noticia a qué se debe su regreso cuándo dónde en qué aspecto importante de su carrera estará este esta vuelta todo esto lo vamos a hablar y tendremos también las novedades de la nómina que el olimpiacos desplazará hasta alemania donde este día jueves enfrentará al friburgo en partido clave por la clasificación a la conference league partido de visitante y bien mis amigos de costa deportes tu canal muy amables a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo suscríbete a costa deportes recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y de esa manera puedes tener tener acceso hombre a las noticias de primera mano no tengas que esperar el noticiero ni que te lo digan en radio no aquí te lo mencionamos inmediatamente y noticias que muy pocas veces escucha usted en otros medios solamente aquí en costa deportes mire el técnico michel ustedes saben es el entrenador español del olimpiacos está preparando no solamente lo que tiene que ver con esta temporada con el olimpiacos recuerden está disputando la superliga griega y también está disputando la liga de europa partido pues que tendrán este jueves ante friburgo del cual ya vamos a hablar estoy comentando el tema de que michel está preparando lo que va a ser la para del mundial de fútbol recuerde que el mundial comienza el 20 de noviembre con el partido catar ecuador y termina a mitad de diciembre eso va a ser una para larga de un mes para muchos equipos incluso mucho antes porque las ligas tienen que soltar a los jugadores unos días antes según reglamentación de la fifa pueden tener prácticamente mes y medio de para las ligas entonces que está preparando michel y con la plantilla y su cuerpo técnico quiere irse de grecia quiere llevarse el equipo a un sitio digamos donde pueda tener la oportunidad de jugar partidos de nivel y ha pensado en españa por supuesto llevándose al colombiano james rodríguez llevándose a marcelo esa estadía en españa prácticamente está por confirmar es un hecho pero bueno falta la rúbrica del dueño del equipo pero esa es la idea que tiene michel y allí en ese en españa michel enfrentaría a varios equipos de la liga española que están también en ese en ese en ese tono de 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 no perder la línea de hacer de buscar que el equipo siga siga efectuando entrenamientos para que cuando comience se reanuden las diferentes ligas en el caso de grecia a mí a finales de diciembre como en en europa en en la liga premier también se reanuda al 26 hombre el equipo esté en buena tónica que ocurre están pensando llevarse a el olimpiacos a marbella en andalucía ya incluso han visitado las instalaciones del equipo de allí de marbella y se podría jugar se podría jugar varios partidos amistosos entre ellos uno frente a real madrid porque recuerden que michel fue jugador de real madrid uno de los jugadores destacados entonces veríamos nuevamente el reencuentro de james rodríguez con su antiguo equipo real madrid yo creo que james ah bueno creo que con el bayern munich alcanzó a jugar contra real madrid pero después que salió del bayern con el everton no alcanzó a jugar contra real madrid volvería james nuevamente señoras y señores a disputar un partido frente al equipo merengue en una oportunidad hombre de mostrarse y de yo diría que no tampoco hay que guardarle o decir este que va a haber suspicacia aquí no no simplemente mostrarse pero nos gustaría ver de nuevo a james rodríguez en este tono de de enfrentar a real madrid eso sería en el mes de noviembre porque michel pretende 24 jugadores para la próxima para el segundo semestre del año tiene 34 tiene que salir de 10 jugadores y también ha anunciado algunos refuerzos del equipo para el equipo pero esos refuerzos los jugadores que van que llegarían en qué posición llegarían los que saldrían del equipo ese tema lo vamos a tocar en otro vídeo porque es un tema bastante largo para tocarlo solamente en los minutos que no hacen falta de este informativo por eso pues quiero dejarles esa noticia james volver a españa volver a jugar frente a real madrid en el mes de noviembre si se concreta porque también porque también hay posibilidad de jugar contra sevilla de jugar con equipos de segunda en fin recuerde que olimpiacos es un equipo de prestigio en europa es uno de los grandes equipos que tiene grecia es el equipo que más ha ganado títulos en el fútbol de grecia por encima del panatinaikos que es el actual líder y bueno ese prestigio se hace valer en este tipo de partidos porque uno le pregunta ¿quién quiere jugar conmigo? usted está cerca hombre sí con mucho gusto además michel fue jugador de de real madrid marcelo fue jugador de real madrid james también entonces existe esa posibilidad señoras y señores bueno vamos a mirar la nómina que lleva el técnico michel gonzález para su partido frente a friburgo este jueves a las 2 de la tarde aquí estamos viendo la nómina los porteros solakis que se recuperó no estuvo ante el panetolicos paschalakis y papadoudis papadoudis paschalakis fue el arquero titular entonces solakis seguramente estará apareciendo en el pórtico los defensas redsons va ávila que es el lateral derecho rea siuk el moldavo que es lateral izquierdo y caloyero polus caloyero polus no es un trabalenguas es el apellido del hombre notamos aquí que no está sócratis que salió lesionado en el último partido los volantes bochalakis bochalakis en vila kunde androtzus rosay que también juega de lateral derecho matzouras bowler pet biel el español que marcó el primero de la cuenta en el partido anterior valbuena el francés que también marcó gol y bionguan en toy rodriguez gary y san paulsis y los delanteros el arabi y el subcoreano uy jo wang uy jo wang esa es la nómina del equipo de michel para el partido ante el friburgo aquí pues se nos antoja que él va a rotar para que los jugadores tengan por supuesto estado físico para ambas ligas por ejemplo no está game porque no está no está inscrito en la liga de europa tampoco está back and book pues es titular en la en los partidos de liga de grecia no está pero está el arabi que va a ser titular es factible que utilice nuevamente a pet biel que jugó muy bien en el partido anterior a valbuena que marcó gol y bionguan el subcoreano junto con en vila que hacen una buena pareja de medios este jugador y bionguan excelente volante moderno de dos áreas y abajo pues en defensa con ávila con r asyut con el jugador va y red eso podrían ser la pareja de centrales bueno es una nómina pues que lleva al técnico para este partido donde necesita por lo menos empatar para digamos aguantar bueno de todas maneras le toca ganar el último partido ante el nantes porque puede empatar ante el friburgo pero si no le gana el nantes no pasa nada para poder clasificar a la conference leagues el próximo año es decir en el mes de enero y así pues puedan escribir al colombiano jamer rodríguez para que pueda participar en las ligas europeas mis amigos gracias por la sintonía al final te voy a dejar para que sigas conectado con nosotros la última noticia que hemos editado aquí en Costa Deportes tu canal chao nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.